¡Ya me la espantaste, menso! ¡Qué cosa! O sea, la lagartija aquí no iba a llorar. ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas! ¡Otra vez me la espantaste! ¿Yo? ¡Sí! Pues si ya no he hecho nada, pero con esa cara. ¿Qué verdad que quiero decir? ¡Espera, espera, 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 espérate! ¡No te muevas! ¡Levanta ese puro y dame esa resortera! ¡Es que yo no le... ¡Levanta ese puro y dame esa resortera! ¡Es que yo no le... ¡Que levantes ese puro y me des esa resortera! ¡Es que yo no le... ¡Que levantes! ¡Ya! ¡Dame esa resortera! ¡Pum! Perdón, es que este... ¡Es que este... ¡Es que este... ¡Ve, chavo! ¡Eso es lo que debiste haber hecho! ¡Eso es lo que debiste haber hecho! ¡Eso es lo que debiste haber hecho! ¡Y eso es lo que vas a hacer! ¡Levanta ese puro y dame esa resortera! ¡Es que yo no quería... ¡Que levantes ese puro! ¡Ya! ¡Jico! ¿Quién eres tú para suplantar mis funciones didácticas? ¿Qué dijo? ¡Que quién eres tú para suplantar mis funciones didácticas! ¿Y eso en español qué quiere decir? ¡Que tú no eres nadie para corregir al chavo! ¡Aquí el único profesor soy yo! ¿Me estás engañando? ¡Sí! ¡Y tú, chavo! ¡Dame ese puro y le va... ¡A la resortera! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!